Ahora vas a cantar a dúo con uno de tus máximos competidores, Axl Rose. ¿Cómo te sientes? ¿Tranquilo? ¿Con confianza? Me siento halagado, no. Entonces, sí, con Axl Rose estamos siendo una dupla de... Bueno, va a ser una sorpresa. Vamos a meterle harto, halvote. ¿Y qué tal los ensayos? ¿Es así en serio? ¿Cómo vine a crear entrevistas? ¿Cómo hay el programa en vivo? ¿Cómo sería? ¿Quién? Axl Rose. No, es buena onda. Es buena onda, sí. ¿Te ríe? ¿Lo has visto sonreír? Yo no, hasta el día de hoy. Sí, sonríe, es una persona muy carismática. Sí, nos llevamos bien. ¿Tú una sonrisita? ¡Listo! ¡A posición, Brian Johnson! ¡Chaparrito, suerte! Vamos contigo, Adolfo. ¡Chaparrito Johnson! ¿Cómo es eso? Vamos a recordar al verdadero Brian Johnson. Adelante, por favor. Vamos a escuchar en Yo Soy a Brian Johnson. Yo Soy a Brian Johnson. ¡Qué plan la cariño! Just like a boat, the strangers wanna tell You can't come out I'll push your head up to beat you No, we know, wish you wouldn't detour I know you're breaking down Yeah, 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 yeah So don't you fool around I gotta pull it, pull it, pull the freak out Such a freak, like a girl Too many women with too many buildings And such a freak, like a girl I got my gun, I'm already gonna find a world in the air I ain't evil, I got my heart not just here Just like a boat, just ready to the plow I guess I'll ego, I push your head up to beat you No, we know, wish you wouldn't detour I know you're breaking down Yeah, 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 yeah So don't you fool around I gotta pull it, pull it, pull the freak out Such a freak, like a girl Too many women with too many buildings Such a freak, like a girl I got my gun, I'm already gonna find a wheel Cause I shoot the thrill And I'm ready to give Cause I can't, yeah, you know what I can't get my dream Cause I shoot the thrill Run it again I pull the trigger, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Come on Yeah Pull the trigger, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah So don't you fool around I gotta pull it, pull it, pull the freak out Such a freak, like a girl Such a freak, like a girl Too many women with too many buildings Such a freak, like a girl I got my gun, I'm already gonna find a wheel Cause I shoot the thrill And I'm ready to give Cause I can't get it No one can't get it And I'm ready Cause I shoot the thrill Run it again No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!